...y media, nosotros hemos desarrollado una aplicación que se llama Viajes Seguro Es un texto de un artículo de 2021 En fin, que en resumidas cuentas dice lo que no sabemos Porque asaltan mucho los taxis, en las combis, en las mototaxis también Y hemos hecho, así es, otra aplicación Para obtener información de los mismos Nosotros nos hemos centrado básicamente en la factibilidad de la aplicación Que sea lo más vacío posible, que sea lo más abierto posible Y cuando, bueno, cuando hicimos participar Viendo las bases decidimos reducir funcionalidades para poder hacer algo funcional Y que en realidad pudiera servir Bueno, básicamente he cruzado la información en la red de Lima El directorio de empresas de transporte, el directorio de vehículos y el directorio de sanción Otro tema importante en la aplicación, en esta aplicación es El tema de los datos abiertos en realidad Se sabe que es importante, pero para un grupo reducido de agentes Porque nunca llega a la gente de aquí como nosotros ¿A mí para qué me sirve que haya transparencia en las entidades públicas? Y con ese tipo de aplicaciones en realidad se aterrizan esas ideas O sea, desde esta cosa que es tan sencilla Y que puede evitar tanto robos, tanto habitaciones, tanto asalto No es nada sofisticado, es consultar una base de datos a partir de una vez blanca Sencillo, pero no se ha hecho O sea, es eso lo increíble, ¿no? Bueno, las secciones técnicas que hemos usado PHP Haciendo MISQL y JQuery Mobile Esta es la aplicación que la enseñamos Básicamente la aplicación que es lo que hacen Se presenta la aplicación, una caja de búsqueda Es para equipos móviles Que hemos hecho con JQuery Mobile Así que es aceptado por muchos smartphones Y cualquier teléfono que tenga internet